El mundo busqué y no pudo llenarme Ningún tesoro que pueda ganar me saciará Más llegaste tú, te diste vida nueva Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor La palabra para hoy es reconstruyéndonos desde las cenizas 2 En el devocional anterior veíamos el lastre con el que tuvo que cargar el rey Josías Y en realidad su relación con Dios en principio fue dura Ya que él tuvo que lidiar con la ira del Señor por todos los pecados cometidos por su padre y por su abuelo Quienes fueron grandes fracasos como reyes Por lo tanto, tampoco el pueblo había tenido experiencias con Dios Ni ningún acercamiento con la espiritualidad No conocían la obediencia, eran mediocres Y su única expectativa era una solución política a sus problemas Parecido a nosotros antes de entregarle al Señor nuestra vida Mas Josías tuvo sus recompensas Ya que al oír el libro de la ley su corazón se conmovió y se humilló delante de Dios Fue enaltecido en gran manera, de forma tal que pudo reconstruir el templo para el Señor Y él y su pueblo sirvieron a Dios y no se apartaron de él todo el tiempo que Josías vivió En Josías podemos ver lo que el apóstol Pablo le escribió a los corintios En 2 Corintios 6, del 16 al 19, que dice así ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente Como dijo Dios Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre Y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso Esto fue lo que atesoró Josías en su corazón desde el mismo momento En que decidió que Dios sería su único Señor ¿Podemos apreciar algún paralelo con nuestras vidas? De cualquier forma, Josías tuvo muchos obstáculos para cumplir con su misión Todos referidos a sus antecesores La palabra dice en Deuteronomio 5, 9 Yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación Además, debió asumir como rey teniendo solo 8 años de edad Sin embargo, con el correr de los años, tuvo el carácter firme Y la determinación para barrer con el pecado heredado Echemos un vistazo a una profecía del Antiguo Testamento Isaías 53, 11, que nos dice Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos Y llevará las iniquidades de ellos Isaías está hablando de Jesucristo y está dejando muy claro Que para aquellos que aman al Señor no aplica Deuteronomio 5, 9 Es decir, que la maldad de los padres cae sobre los hijos Ya que Josías convirtió al pueblo a los caminos del Señor Comprometiéndose él y haciendo comprometer al pueblo en el servicio al Señor Para entender un poco la historia de este buen rey Quizás deberíamos bucear en las características de su carácter Veamos, era un muy buen líder Se mostró transparente y dócil para aprender Fue un ejemplo para desterrar el no se puede Y no se limitó jamás Fue un renovador Trabajó en todos los que se quedaron en el camino Motivó a los que miran los malos ejemplos Y les enseñó que se puede ser diferente Fue un reformador Fue el que activó la reparación del Templo de Dios Y desde ese lugar su camino Y el del pueblo fue de permanente progreso Fue un victorioso Entendió que el cumplir con lo que Dios dice en su palabra Obedecer y consultar a Dios Siempre son los caminos para la obtención de la victoria Que por otro lado, siempre provienen de Dios Fue un comprometido Él se propuso limpiar la tierra de la adoración de los falsos dioses Reparar el Templo de Dios Realizar un pacto de caminar en pos del Señor De seguir sus mandamientos Y además comprometió al pueblo Que hicieran conforme al pacto de Dios Y que además Toda Israel sirviera al único Dios verdaderos Veamos los aciertos en la vida de Josías Buscó la presencia del Señor para su vida Cosa que obtuvo El Señor nunca es esquivo Para aquellos que lo buscan denodadamente Limpió la tierra de Judá y de Jerusalén De la idolatría en que estaba envuelta por causa de sus ancestros Que hicieron lo malo a los ojos de Dios Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador También nosotros barrimos con los falsos ídolos Que mancillaban nuestra vida Renovó la espiritualidad del pueblo de Israel A nosotros nos pasó cuando éramos nuevitos en el Señor Que queríamos que todos se acerquen al Dios Salvador Reconstruyó el Templo El Templo de Dios También nos pasó Ya que ahora nuestro cuerpo es su bendito templo Sirvió e hizo servir al pueblo A Dios de sus padres Nosotros llevamos permanentemente La Palabra a nuestras casas Podemos decir que al principio La ley estaba escrita en tablas de piedra Y posteriormente en papiros Hoy esa misma ley está escrita en nuestros corazones Y son conocidas y leídas por todos los hombres Segunda de Corintios 3.3 nos dice Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por vosotros Escrita no con tinta Sino con el Espíritu del Dios vivo No en tablas de piedra Sino en tablas de carne del corazón Y en Romanos 1.19 dice Porque lo que de Dios se conoce Les es manifiesto Pues Dios se lo manifestó En los tiempos de Josías Era necesario leer el libro de la ley Para entender cuáles eran los caminos Que el Señor tenía trazado para su pueblo Pero en los pasajes bíblicos mencionados Segunda de Corintios 3.3 Y Romanos 1.19 Apreciamos con claridad Que para nuestros días De ninguna manera podremos decir Que desconocemos lo que Dios nos muestra Y quiere que hagamos de nuestras vidas Sino que el mismo se encargó Por medio del sacrificio divino del Cordero De dejar marcados sus mandamientos Y sus preceptos en nuestros corazones Hermano Te sentís que podés ser una carta leída Por cualquier persona Y luego de haber sido leída Podrán ver a Jesús en ti Es mi oración Para que cuando interactuemos con otras personas Ellos puedan ver La influencia del Espíritu Santo En nuestras vidas Dios te bendice Dios te bendice Amén Cuán menos amor Cuán menos amor